Te conocí en una noche tan bella Tú y yo contando las estrellas en una noche perfecta Le diste un giro a mi mundo y mi vida iluminaste En el mamá yo las inviento, me siento feliz porque yo pude encontrarte a él Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Eres linda, así como te hizo Dios, así, así Eres arte, tu corazón es lindo, así te quiero yo Amor, son tus besos que me hacen sentir pasión Tus besos, tus besos amor Cuando estás mi vida se ilumina, tú si eres mi sol, como no Le diste un giro a mi mundo y mi vida iluminaste En el mamá yo las inviento, me siento feliz porque yo pude encontrarte a él Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Dicen de amor no se vive, mienten, nos amamos hasta en silencio Este lindo amor que me regalas a mí, este no tiene precio No me imagino este mundo sin ti, si tus ojos brillan yo puedo ser feliz Mi corazón late más fuerte si estás aquí, hay muchas en el mundo pero me muero por ti No hay, no hay, no hay, no hay, sabrosura Al despertarme te juro que pienso en ti, mi amor es puro como el de los delfín Eres la mejor rosa de mi jardín, te quiero como Dios me quiere a mí Al despertarme te juro que pienso en ti, mi amor es puro como el de los delfín Eres la mejor rosa de mi jardín, te quiero como Dios me quiere a mí Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Ella es hermosa como el cielo, ella es linda como la luna Yo sé que salen las estrellas y brillan, ay pero como tú ninguna Y quién dijo que todo se ha acabado, ay Sabrosura Luisa Silva